Tiene que ganar lo principal para ver si coge la punta y intentar quedar campeón este año. Me parece que es especial ganar el tritante, el clásico lo disfruta mucho, es como un doble premio y bueno tuve suerte, la verdad que los clásicos nos fue bien. Sabemos lo que nos jugamos así que intentaremos hacer lo mejor posible y ganar el partido. Creo que estamos bien y estamos ahí con la posibilidad de ganar la etapa, así que... El rival no es nada fácil, es un rival experimentado. Sabemos que Ñaña es un rival diferente, difícil pero no imposible. Y las chicas están muy bien preparadas y muy bien motivadas para ese importante encuentro. Para mí también fue alumno mío, fue el Team Delgado, el Nico Asensio, José Mora... Muchos jugadores que algunos ya no están jugando pero fueron alumnos míos. Dentro de la gestión de este año empezamos de una manera impresionante. Los números están claros, los vamos a presentar a la próxima asamblea de socios. Tuvimos la noche amarilla más rentable de la historia. ¡Gracias por ver el video!